Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos, quiero en primer lugar felicitarlos. Ustedes están invirtiendo tiempo en lo que humanamente es más importante sobre esta tierra, su familia. Su familia. Los trabajos van y vienen. Los amigos llegan o se distancian. Las oportunidades aparecen y decrecen. Incluso la salud se va. Nada va a acompañar tu vida. Tanto tiempo, nada va a ser tan importante en tu vida como la familia. Invertir tiempo en la familia, prepararnos para tener una familia que sea verdadero lugar de acogida, de sanación, de descanso, escuela de amor, de sabiduría, de respeto, es la mejor inversión que tú puedes hacer. Gracias a Dios, esta convocatoria ha tenido una muy buena acogida en nuestra querida Cochabamba y aquí estamos dispuestos a aprender y a recordar elementos fundamentales sobre la familia. La familia nos importa a todos. La familia nos importa a todos. Pero además, como lo hemos comentado estos días, la familia está bajo ataque. Tristemente, no podemos contar en la mayoría de nuestros países, no podemos contar con la defensa del Estado. Es triste. Porque es el Estado que vive de nuestros impuestos. Porque es el Estado que vive de nuestros votos. Porque es el Estado que tendría que estar al servicio de todos. Pero en muchos lugares, en muchos, muchos lugares, la familia no es prioridad. Más bien, lo que parece ser prioridad es debilitar a la familia, desgastar a la familia, fracturar a la familia. ¿Quién la va a defender? Ustedes, hermanos. Pero para eso está también nuestra fe, nuestra fe bendita. Porque nosotros sabemos el valor de la familia. No sólo por la razón natural, sino también por la fe. Vamos a organizar, hermanos, nuestra predicación en siete puntos. Yo los llamo los siete pilares. Los siete pilares de una familia. Siete pilares de una familia feliz. Saben, con los años me he convencido de lo importante que es la felicidad. Es importante que nuestras familias sean felices. Es muy importante. ¿Y sabe por qué es importante? Porque en muchos lugares usted recibe exigencia. En muchos lugares usted recibe solamente deber, resultados, metas. Tienes que hacer esto, tienes que lograr esto. ¿En dónde va usted a recuperar sus fuerzas? ¿En dónde va usted a recuperar su alegría? ¿En dónde va usted a recuperar su autoestima? Usted necesita un lugar donde no le cobren por quererlo. Usted necesita un lugar donde usted pueda llorar, si necesita llorar. Usted necesita un lugar donde usted pueda reconstruirse. Usted, ese lugar es su familia. Por eso hay que cuidar la familia. Y por eso queremos que nuestras familias sean familias felices. No con una felicidad superficial, que es la felicidad de un instante, de un momento. Tal vez la felicidad de una fiesta, de un carnaval. Eso es fácil, eso se organiza con unos cuantos miles de bolivianos. Eso no es difícil, pero hermanos, la verdadera felicidad requiere verdadera sabiduría y requiere verdadero compromiso. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bendito sea Dios que le estamos entregando este tiempo, primero al Señor y después a lo más valioso que tenemos sobre esta tierra que se llama la familia. Siete pilares. Ustedes ven que los edificios se sostienen en columnas o pilares. Ten una mirada en torno y se dan cuenta que esta construcción se sostiene a base de esos pilares. Ahí están. Y si ustedes miran los pilares interiores son exactamente siete. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete pilares tiene el Centro San Martín. Siete pilares para la familia cristiana. Siete pilares para la familia feliz. Porque quiero que tu familia sea feliz. Quiero que cuando tú llegues a tu casa, tú puedas sentir eso que dice la expresión hogar, dulce hogar. Mira, si tus hijos sienten que hay felicidad y hay amor en su casa, ellos van a buscar en primer lugar ahí el consejo que necesitan. Si ese esposo encuentra esa alegría, esa felicidad ahí, en su casa, en su familia, no va a buscarla en otra parte. Tenemos que trabajar por nuestras familias felices. Son siete pilares. Siete pilares tiene el Centro San Martín. Cada vez que usted vuelva al Centro San Martín, cuente los pilares y diga, ya lo dijo el Padre Nelson, siete pilares. Siete pilares para la familia feliz. Bueno, ¿cuáles son esos siete pilares? Vamos a irlos nombrando y vamos a ir desarrollando estas ideas. Nuestro tono es constructivo. Este encuentro ha sido duro. Ha sido duro, ha sido un encuentro fuerte. Porque hemos hablado de temas que son polémicos, como se nos recordaba hace unos minutos. Son temas duros, son temas difíciles. Hemos hablado de aborto. El aborto es el negocio macabro, sangriento del siglo XXI. Matar gente da dinero. El aborto. Hemos hablado de ideología de género. Hemos hablado de todas las maquinaciones que hay detrás de eso. ¿Y cómo nos engañan? Pensando que es un tema de unas poquitas personas. No. De lo que se trata es de darle toda la vuelta a la sociedad. De lo que se trata es de cambiar todos los planes de educación sexual. ¿Para afectar a quiénes? A todos los niños de Bolivia. A todos. A todos. Nadie piense que la ideología de género es para un grupito. Es para afectarnos a todos. A todas las familias. Entonces, hemos tenido temas polémicos. Incluso el tema mismo del noviazgo, pues también tiene su parte polémica. Esperamos que este tema pueda tener ese tono constructivo. Porque nosotros hemos sido llamados a experimentar vida abundante. Oye la expresión que nos dice Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida? ¿Vida? Vida en abundancia. El Señor quiere que nosotros experimentemos vida en abundancia. Eso es lo que Él quiere. ¿Cuál es el primer pilar? El primer pilar lo prediqué por primera vez en este mismo país. Que cada vez quiero más. Pero esa vez fue en Santa Cruz. En una inmensa asamblea de un encuentro de mujeres. El primer pilar es muy sencillo. Gracias a Dios hay muchos que están listos para tomar sus apuntes. Así se hace. Cuando uno viene a una reunión de formación, uno siempre trae donde escribir. Si no trajiste donde escribir, entonces mantienes tu celular en silencio y abres alguna aplicación de tu celular donde puedas poner algunas palabras. Pilar número uno. Columna número uno para una familia feliz. No bajes tus expectativas. No bajes tus expectativas. ¿Qué importante es? Vamos a explicarlo. Cada una de las columnas la vamos a explicar. ¿Qué quiere decir bajar las expectativas? Bueno, ¿qué quiere decir en primer lugar expectativas? ¿Qué queremos decir con expectativas? Expectativas quiere decir lo que tú esperas. Expectare en latín quiere decir lo que tú aguardas, lo que tú esperas. Por consiguiente, las expectativas, ¿qué son? Las expectativas son lo que tú esperas de tu familia, lo que tú esperas de tu matrimonio, lo que tú esperas de tu noviazgo. El primer elemento, la primera herramienta de manipulación en la familia se llama bajar las expectativas. ¿Qué es bajar las expectativas? Significa que tú no esperas gran cosa. ¿En qué se nota que una persona ha bajado sus expectativas? Cuando utiliza un lenguaje como este. Como ahora los matrimonios no duran. Como ahora todo es desechable. Como ahora todos se separan. Cuando tú dices esas palabras, en el fondo lo que estás diciendo es, en mi tiempo, en este tiempo resulta imposible un matrimonio fiel, duradero, estable, feliz. Y cuando tú bajas tus expectativas, ya te estás preparando para un fracaso. Imagínate un estudiante que vaya, por ejemplo, a la universidad. Este estudiante va a prepararse en ingeniería. Y estas son sus expectativas. Yo creo que yo soy muy bruto para esta carrera. Yo creo que los profesores van a ser muy exigentes. Yo creo que esta plata quizás se va a perder. Yo creo que de aquí como que no va a salir nada. Si la persona va con unas expectativas tan malas, ya se está predisponiendo para qué? Para el fracaso. Ya se está predisponiendo para fracasar. ¿En qué nos damos cuenta que se están bajando las expectativas con respecto al matrimonio? ¿En qué nos damos cuenta? En que la gente no se valora a sí misma. ¿Y en qué se nota que una persona se valora? Se nota en aquello que la persona protege. Supongamos que tú conseguiste un reloj muy fino. No como este. Este no es, no es directamente muy fino. Pero supongamos que tú tienes un reloj muy fino. Dicen que los Rolex son los relojes finos por excelencia. Si tú tienes tu reloj marca Rolex, pues tú lo proteges. Por ejemplo, si ves que vas a estar en una calle que te dicen que es muy peligrosa, que ahí atracan. Seguramente tú guardas tu reloj porque tú no quieres que te lo vayan a robar. ¿Cómo se nota que tú valoras algo? Porque lo proteges. ¿Con qué llegas tú a un matrimonio? Tú llegas a un matrimonio, óyeme bien, con tu corazón, con tu cuerpo, con tus principios, con tus esperanzas. Si tú valoras el matrimonio, tú valoras tu cuerpo, tu corazón, tus principios morales y tus esperanzas. Y si tú llegas al matrimonio valorando tu cuerpo, ¿qué significa? Que mi cuerpo no es para que lo manosee cualquiera. Que mi corazón no es para entregárselo a cualquiera. Eso es lo que significa valorarse. Entonces, cuando yo veo que la gente empieza a tener noviazgos desechables, yo digo, ya se están preparando para tener matrimonios desechables. Ese cuerpo manoseado de no sé cuántos hombres, ¿qué está mostrando? Que esa mujer no se valora. Valórate. Cuando tú valoras tu cuerpo, cuando tú valoras tu corazón, cuando tú valoras tus principios, cuando tú valoras tus esperanzas, quiere decir que tú llevas altas expectativas. Y sí, llámenme dinosaurio si quieren. Llámenme jurásico si quieren. Llámenme anacrónico si quieren. Pero ¿saben lo que les voy a decir? La mejor preparación para el matrimonio es un hombre virgen y una mujer virgen. Así hay que llegar al matrimonio. Porque tú sabes qué significa que ese hombre llegue virgen al matrimonio. ¿Sabes lo que eso significa para una mujer? Significa, este hombre se reservó para mí. Tanto valgo yo, debe pensar esa mujer. Tanto valgo yo, que este hombre, teniendo seguramente muchas oportunidades, se ha reservado, se ha guardado para mí. ¿Qué valiosa soy? Pero algunas mujeres cuando oyen este discurso dicen, Padre, estamos en el siglo XXI, Padre. Las muchachas ya no creen en eso, Padre. ¿Y sabe qué les respondo yo? No, no creen en eso, porque nosotros les hemos enseñado a las chicas a través de la televisión, internet. ¿Y cuál fue el que dijimos? Netflix, se ve que lo conocen bien. Porque es que Netflix les enseñó que su cuerpo no vale tanto. La televisión les enseñó que su cuerpo no vale tanto. Internet les enseñó que su cuerpo no vale tanto. Pero hay que subir las expectativas. Necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que digan, Hey, un momento, un momento. Si otros quieren revolcarse con cualquiera, en cualquier cama, allá ellos, yo valgo, yo valgo. Una mujer que sepa que vale, un hombre que sepa que vale, Qué alegría para un hombre sentir, esta mujer preciosa, inteligente, hermosa, con tantos talentos, se guardó para mí. Eso se llaman altas expectativas. De dónde salieron las bajas expectativas de las ideas que nos metieron a través de los medios de comunicación. Pero tome usted a cualquier muchacha, incluso a las que se dicen así, super liberales y super mente abierta y super progresistas, tome a cualquier muchacha de esas y hágale esta pregunta. ¿Usted cuántos hombres quiere en su vida? ¿Cuántos hombres quiere usted en su vida? Y usted se dará cuenta, que aunque les cueste trabajo y aunque lo digan con timidez, y aunque lo digan con miedo, yo lo que quiero es alguien para toda la vida. ¿Usted con cuántos hombres quiere envejecer? No, yo no quiero envejecer con un pocotón de hombres. Yo quiero envejecer con mi esposo. Yo quiero un hombre en mi vida. Pero uno que me ame, uno que me respete, uno que esté a mi lado, como dice el sacramento del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Eso es lo que está en el fondo del corazón de toda mujer. En el fondo de toda mujer no está el deseo de, ay yo quiero hartos hombres, uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche. No. En el fondo del corazón femenino lo que hay es, yo quiero un hombre al que yo pueda admirar tanto, un hombre que me fascine, que yo sea importante para él, que yo sienta que quiero acompañarlo toda la vida. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiere la mujer. Pero toda esta carga de televisión y toda esta carga de farándula y toda esta cantidad de mujeres que más parecen de otra especie, quizás canina. Toda esa cantidad de mujeres caninas le han bajado las expectativas a las muchachas y les han hecho creer que es imposible encontrar ese tipo de hombre. no se dejen engañar. Entonces, el primer pilar es no bajes las expectativas. Si tú eres una mujer digna de pelear por ella, vas a encontrar un hombre digno de enamorarse de él. Escribe esa frase que te conviene. Mujeres, escriban sobre todo esa frase. Si eres una mujer digna de pelear por ella, encontrarás un hombre digno de enamorarse de él. Eso se llama, vamos a subirle el nivel. Vamos a subirle el nivel a esto. Porque el mundo quiere bajar el nivel. El mundo quiere que tu autoestima sexual, tu autoestima afectiva, tu autoestima emocional, esté en el piso. Y después de que la autoestima de una mujer está en el piso, después de que ella se siente una basura, ya es plato fácil para cualquiera. Porque ya su autoestima está en el piso. Las mujeres fáciles son mujeres de baja autoestima que sienten, da lo mismo con este o con este otro o con el de más allá. Una mujer que sabe lo que vale. Es una mujer que tiene alta expectativa. Yo sé lo que valgo. Yo sé lo que vale un beso mío. Yo sé lo que vale un abrazo mío. Yo sé lo que vale mi cuerpo. Yo sé lo que vale mi corazón. Yo sé lo que valen mis principios. Yo sé lo que valen mis esperanzas. Por eso, es muy importante que desde la adolescencia se acostumbren a cuidar las palabras y a cuidar los gestos. Chicas, chicos, escúchenme lo que les voy a decir. No estén besando a cualquiera de cualquier manera. Y no estén gastando palabras de cualquier manera. En la lengua castellana, lo más común es reservar ciertas palabras para cierto nivel de conexión, de unión y de compromiso. En concreto, las expresiones te amo son expresiones bastante altas. Bastante altas. No anden ustedes diciendo a todo el mundo te amo. No anden ustedes repartiendo besos a todo el mundo. Les voy a decir una cosa que yo no sé cómo va a sonar aquí. Háganme el favor, especialmente, señoritas, coticen bien alta su boca. Coticen bien alta su boca. Que no sea una boca fácil. Una boca fácil de llegar ni una boca fácil de besar. Coticen bien alta su cadera. Coticen bien alta sus nalgas. Coticen bien alta sus senos. ¿Qué significa que una mujer cotiza alta sus senos? Que no me dejo tocar de cualquiera. Porque yo valgo. Eso es mejorar las expectativas. Si tú eres una muchacha que en la primera fiesta se mete cuatro o cinco vasos de licor y resulta manoseada por cualquiera. ¿En dónde queda tu autoestima, mujer? Coticen bien alta. Muestren que valen. Eso no significa ser arrogante. Vamos a ver los otros pilares. Eso no significa que se vuelvan arrogantes ni que se vuelvan orgullosas. No. Sean alegres. Muy alegres. Sanamente alegres. Pero sabiendo lo que valen. Y ustedes muchachos muchachos piensen ustedes en el fondo de su corazón qué clase de mujer quieren para formar un hogar. La gran pregunta para esto de tener o no tener novia la gran pregunta es esta es la mujer que yo quiero como mamá de mis hijos como quiero yo que sea la mamá de mis hijos y si yo quiero que la mamá de mis hijos sea una mujer respetable ¿por qué le voy a hacer daño a otra mujer? que no te das cuenta varón que cuando tú manoseas a una mujer cuando tú juegas con el corazón de una mujer ¿a quién le estás dejando esas obras? ¿a quién? ¿qué estás haciendo con esa vida? Entonces uno tiene que darse cuenta hay que mejorar las expectativas. Yo quiero un matrimonio de baja calidad de media calidad de alta calidad de altísima calidad no se trancen por menos no bajen la expectativa alta calidad yo quisiera que todos pero especialmente niños niñas, jóvenes ustedes ya me conocen mi obsesión con la juventud yo quisiera que todos aquí pero especialmente los jóvenes dijeran yo quiero un matrimonio de alta calidad y me voy a preparar para ser un hombre de alta calidad un esposo de alta calidad un papá de alta calidad me voy a preparar a decir la mujer para ser una esposa de alta calidad eso es bello no vamos a bajar las expectativas pero sobre todo es importante entender quienes son los que nos bajan las expectativas lo que nos bajan las expectativas son las historias que nos llegan por los ojos y las historias que nos llegan por los oídos cuando tú empiezas a oír oye mi jovencita cuando tú empiezas a oír que todas tus amigas están en sus fiestas y resultan más manoseadas que bolsa de mercado esas historias que oyes se te van entrando y esas películas que ves se te van entrando entonces ten mucho cuidado con lo que ves y con lo que oyes no te vas a encerrar en una burbuja lejos de toda comunicación necesariamente uno tiene que conocer algo de lo que está dándose en el mundo a través de las noticias a través de los medios de comunicación pero pero en lo que veas que tengas un filtro ponle filtro a tus ojos de manera que cuando veas cosas digas eso que está haciendo esa actriz esa no soy yo mira si las mujeres bolivianas si los muchachos bolivianos se ponen en esta tarea de inmediato al nivel de la pareja sube de inmediato entonces el primer pilar se llama no bajes tus expectativas no bajes tus expectativas te mereces más de los siete pilares cuatro son de una base humana y tres son de base cristiana cuatro y tres y ustedes se van a dar cuenta la unión tan perfecta que hay entre la base humana que viene de Dios creador y la base cristiana que viene del hijo redentor y la fuerza del espíritu y ustedes se van a dar cuenta como hay una complementariedad perfecta efectivamente el gran mensaje cristiano es soy hijo de Dios valgo lo que vale la sangre de Cristo soy templo del espíritu viene el cuerpo de Cristo a mi boca cuando comulgo como hermosamente nos predicaba el padre Rafael yo me como a Cristo pero Cristo me asimila que predicación tan bonita esa del padre yo me como a Cristo pero Cristo me asimila imagínate un joven que sepa eso un joven que se lo tome en serio yo me como a Cristo pero Cristo me asimila soy de él ya de inmediato ese hombre sabe que sus ojos no son para gastarlo en cualquier imagen puerca que sus manos no son para cualquier obscenidad que su corazón no es para cualquier suciedad pilar número uno columna número uno para una familia feliz no bajen las expectativas y que hacemos si ya me casé ay padre quien hubiera oído esto hace unos 25 años padre hay un departamento en mi país que se llama el departamento de Boyacá allá en Colombia tiene su modo particular de hablar como pasa en todos los países entonces un dicho muy boyacense es ya lo que fue fue entonces algunas personas oyen estas predicaciones y dicen ay padre si usted hubiera venido hace como unos 30 años pero ya quedé aquí con este fulano sabe una cosa hay un Dios que es capaz de decir ahora hago nuevas todas las cosas ahora haga nuevas todas las cosas y parece increíble que eso sea así pero es que ese es el mensaje que nosotros predicamos y aquí tengo que hacer el cortocircuito con el mensaje cristiano ese es el gran mensaje ahora hago nuevas todas las cosas y si eso le pasa a usted en el matrimonio no se me desanime no se me desanime que lo mismo nos pasa a nosotros los sacerdotes lo mismo les pasa a los religiosos todos miren nuestra iglesia católica tiene una gran santa que se llama Santa Teresa de Jesús la reformadora del Carmelo Santa Teresa de Jesús tuvo su encuentro más profundo con Cristo a los 38 años de edad después de llevar prácticamente 20 años de monja y en ese momento su vocación fue renovada si viniste aquí con tu esposo o con tu esposa hazme el favor de tomarla de la mano tómense de la mano los esposos tómense de la mano es más pónganse de pie los esposos tomados de la mano eso eso mire que bonito bueno lo primero que hay que hacer es darle un aplauso a este poco de gente hermosa que hay aquí así por la curiosidad habrá aquí algunos que tengan más de 30 años de casados ahí hay unos que tienen uy y más de 35 y más de 40 oye pero como ama a Diosa a Bolivia que lindo ahora estoy yo como Abraham cambiando la cifra y más de 45 pero y el esposo que se hizo ella lleva 45 de casada y usted no llevan más no cuántos llevan ustedes 49 y ustedes 42 oiga hay algunos que tengan más de 49 allá cuántos llevan 50 de casados 50 y allá 50 otro mire 50 de casados 50 de casados aplaudimos la pareja de 50 ya hay que aplaudir la pareja de 50 de aquí miren ustedes ustedes son un testimonio muy bonito para todos los que estamos aquí siéntense por favor Cristo es el que hace nuevas todas las cosas Juan capítulo 3 quien fue a visitar a Cristo un anciano llamado Nicodemo y que le dijo Jesús al anciano Nicodemo hay que nacer de nuevo y ya era bien viejito Nicodemo entonces no se desanimen por favor tal vez el matrimonio de ustedes empezó bueno en distintas circunstancias pero Dios hace nuevas todas las cosas y aunque hayan pasado años ustedes pueden subir las expectativas y ese es el pilar número uno que es muy importante pasemos al número dos columna número dos empieza a formarte pronto para tu familia de nuevo esto está orientado especialmente a nuestros jóvenes empieza a formarte pronto para tu familia que queremos decir con esto prepararse para ser familia no es asunto de semanas no es asunto de meses el mejor momento yo se lo oí a un anciano sacerdote en un retiro de parejas el mejor momento para prepararte para tu familia es cuando todavía no has conocido tu pareja increíble esa frase cuando todavía no has conocido tu pareja cuando todavía no sabes quien será tu esposa ese es el mejor momento para empezar a prepararte para ser familia cuando todavía no has conocido tu esposo porque esa frase porque los elementos básicos los elementos innegociables de tu familia deben estar claros en tu corazón antes de que aparezca esa chispa esa fascinación la persona enamorada a veces ni piensa ni come ni oye ni entiende ni duerme por eso le escribió un muchacho a su novia en la mañana no desayuno porque estoy pensando en ti a mediodía no almuerzo porque estoy pensando en ti de noche no duermo porque tengo un hambre entonces la persona enamorada le puede fallar el criterio empieza a formar pronto tu familia que quiere decir que la claridad sobre el tipo de hogar que quieres en el nombre del señor y para su gloria esa claridad llega demasiado tarde cuando ya está el enamorado ahí encima cuando ya apareció cuando ya la fascinación se despertó empieza a formarte pronto para tu familia y que tipo de formación se necesita para la familia te voy a dar tres elementos de formación cómo se forma un muchacho para su futura familia se forma de tres maneras tres elementos principales en primer lugar como ya le hemos mencionado varias veces en el dominio de ti mismo dominio de ti mismo significa tu temperamento significa tu egoísmo significa tu manejo del tiempo significa tu apetito sexual acuérdate lo decíamos en la charla sobre el noviazgo una novia no es una terapeuta un novio no es un terapeuta el papel principal de un esposo no es ser un terapeuta el papel principal de un esposo no es ser la persona que me sana de lo que estoy mal las mejores familias se forman con las mejores personas dicen los cocineros cuida los ingredientes y tendrás y tendrás una buena comida un buen banquete si a ti te dan una comida que está agria unos alimentos que están agrios o que no están maduros o que están duros o que están resecos tratar de hacer una comida rica con eso es muy difícil entonces hay que cuidar los ingredientes y el ingrediente particular y el ingrediente principal en la familia se llama un hombre y una mujer entonces que significa prepararse pronto para ser familia primero tener dominio de ti si tú eres una persona que cuando a mí me da ira yo agarro y rompo y destruyo y me vuelvo Hulk no así no tu esposa no necesita un monstruo verde tu esposa necesita un esposo entonces aprende a dominarte conoce tu temperamento y aprende a dominarte tu manejo del tiempo cuanto mejores sean los ingredientes mejor es el banquete cuanto mejor sean los novios los esposos mejor es la familia entonces primer elemento como me preparo para esa familia que un día llegará en el conocimiento de mí mismo y y en el dominio de mí mismo esto incluye en buena parte el área de la afectividad de la sexualidad ser una bestia sexual no sirve para una familia no sirve porque muchas veces esa mujer que va a ser tu esposa va a necesitar que la escuches que la comprendas que la consientas que le digas una palabra romántica para decirlo con un lenguaje casi vulgar no todo se arregla con cama y con sexo entonces que oye uno de sacerdote uno de sacerdote en consejería o en confesión uno oye a los hombres y a las mujeres y es bueno que ya que me dieron este micrófono yo utilice este micrófono para contarles de que se quejan las mujeres lo que muchas veces las mujeres no se atreven a decir a sus esposos de que suelen quejarse las mujeres la ternura se acabó la poesía se acabó el romance se acabó los detalles se acabaron las serenatas se acabaron es decir que todo ese tiempo hermoso de noviazgo cuando él era mi cortejo cuando traía todos esos detalles eso se acabó y es muy mal reemplazo de todos esos detalles y de toda esa ternura y de todo ese cariño simplemente sexo y sexo y sexo el sexo tiene su lugar que es importante y es bello dentro de la pareja pero los problemas no se resuelven solo a base de sexo especialmente la mujer tiene un nivel de necesidad que fluctúa en un rango muy amplio esa es una de las razones por las que yo descaradamente le hago propaganda a los métodos naturales no artificiales métodos naturales de planificación familiar si es que es necesario distanciar los nacimientos ¿por qué? porque los métodos naturales obligan entre comillas a mayor comunicación mayor diálogo mayor comprensión lo primero que tiene que hacer un hombre cuando entra junto con su esposa en el camino de los métodos naturales es empezar a conocer el cuerpo de su esposa los ritmos de ella la manera de ser de ella desde su biología desde su fisiología y es hermoso cuando la mujer empieza a sentirse entendida en su realidad fisiológica biológica los hombres hemos maltratado demasiado a las mujeres en el tema de los ciclos emocionales que ellas tienen y lo único que se habla de esos ciclos es nadie las entiende no hay quien se la aguante debe ser que está en sus días ay que problema con esa mujer la mujer merece respeto y en medio de sus fluctuaciones emocionales o de otro género la mujer tiene una riqueza y un lenguaje entonces date cuenta date cuenta que si el hombre no llega con una gran capacidad de dominio de su propia sexualidad y de su propio cuerpo entonces él cree que simplemente ella está para que él solucione sus temas de deseo sexual y eso empobrece mucho la relación entonces se encuentra un a mi me duele eso a mi me duele y sabe porque me duele porque Dios inventó las cosas muy bellas lo que Dios inventó es muy hermoso y lo que Dios inventó para la pareja humana es lindísimo esto es una obra de Dios entonces me duele en el alma ver a tantas mujeres frustradas yo ya perdí la cuenta el número de mujeres que dicen después de unos años ay padre ese tema de la intimidad yo lo único que deseo es que termine que termine que termine y si gracias a Dios acaba rápido entonces necesitamos hombres que tengan dominio de sí mismos ese es el primer elemento para prepararse segundo elemento para prepararse para la familia hermanitos hay que leer hay que estudiar en mis tiempos había una materia que se daba en el colegio eso ha tenido distintos nombres en mi época eso se llamaba comportamiento y salud y era una materia muy bonita yo tuve buen profesor de comportamiento y salud se hablaban temas de sexualidad claro pero se hablaba del diálogo en la pareja de la relación del respeto había toda una preparación este servidor que les está hablando a ustedes ya muchos saben que tengo un canal en youtube que se llama fray nelson en una sola palabra con y fray nelson gracias a Dios casi 5500 videos casi 14 millones de visitas bendito sea Dios bueno este servidor de ustedes yo creo que yo tengo por lo menos 30 videos de formación de pareja y de familia sin repetir temas sin repetir temas entonces el segundo elemento para formarse es lea documéntese cuando usted recibe un celular fino como muchos tienen esos celulares de alta gama eso viene con un manual y usted va aprendiendo como se hace y cada cuanto hay que cargarlo y le dicen a uno primero cárguelo durante tantas horas no lo toque deje que se cargue completamente y usted le hace caso a las instrucciones y usted mira el manual de instrucciones y usted compra un carro nuevo y usted mira el manual de instrucciones ¿por qué leemos las instrucciones de los carros? ¿por qué leemos las instrucciones de los celulares y no estudiamos las instrucciones de la familia? ¿por qué tratamos la familia como se dice en mi país con las patas? ¿por qué? documente se forme se estudie es ideal hacerlo antes del matrimonio pero si no se hizo antes del matrimonio muchas parejas incluso después de años de casados pueden disfrutar siéntense juntos vamos a ver este video no digo solamente lo que yo ofrezco hay muchos otros materiales muy buenos en internet y menciono internet porque la inmensa mayoría de lo que está en internet es gratuito para que no haya ni siquiera la barrera del dinero que eso va a salir muy costoso siéntense juntos muchos de esos videos y muchos de esos materiales son para estudiar en familia siéntense con sus hijos y vean una película sobre esto por ejemplo una película un video una conferencia sobre qué significa el respeto en la familia todos podemos aprender entonces segunda recomendación edúquese estudie estudie así como usted estudia su carrera porque quiere ser bueno en su carrera estudie que significa ser esposo para que usted sea un buen esposo no maneje su matrimonio no lleve su familia con las patas perdón la expresión de cualquier manera prepárese sepa cómo se hacen las cosas esa es la segunda recomendación y la tercera recomendación para formarse aprendamos unos de otros de las grandes bendiciones que el Señor me ha concedido mi papá el cual vive todavía va a completar 86 años de edad Dios todavía lo tiene con nosotros mi papá entre varios dones que tienes un gran conversador la conversación de familia ese oír y ese aprender los unos de los otros y ese disfrutar también las historias las anécdotas mi papá por ejemplo es feliz contando la historia de cómo se conocieron mi mamá y él esas son cosas que a uno lo forman esas son cosas que a uno lo educan ese no fue mi camino esa no fue mi vocación pero ustedes ven cuánto bien me ha hecho entonces cuáles son las tres recomendaciones para formarse porque hay que formarse pronto primero dominio de sí mismo segundo hay que estudiar y tercero hay que hablar hablen con sus mayores hablen con los abuelos y por favor los abuelos las abuelas no sean difíciles para la conversación faciliten abuelitos abuelitas faciliten la conversación cuenten sus cosas miren toda esa experiencia de vida le da calidez le da luz le da esperanza a estas nuevas generaciones por ejemplo allá la parejita con 50 años la otra parejita allá con 50 años hombre que tesoros de experiencia tendrán esas personas y no se imaginan lo que significa para mí que gente que tiene 50 años de matrimonio todavía quiere seguir oyendo del tema eso es bonito eso es bonito entonces esa es la manera de prepararse hay que prepararse para si tú quieres ser un buen médico tú no dices bueno voy a tomar dos cursitos por correspondencia y empiezo a rajar gente no aunque varias personas me han dicho que este es el país de Latinoamérica donde la gente se automedica con mayor frecuencia no sé si será así yo lo que sé es que yo vine aquí con un poco de resfrío y ocho personas distintas me dieron ocho recetas distintas aquí todo el mundo tiene recetas todo el mundo te dice lo que hay que hacer bueno Dios proteja a los bolivianos Dios mío entonces segunda sugerencia segunda columna empieza pronto a formarte para la familia ¿cómo? conoce tu temperamento y domínalo conoce tu impulso sexual y que seas tú dueño de tu sexo no tu sexo dueño de ti además edúcate y además la conversación familiar papás yo no me canso de hablarles a los papás papás hablen hablen conversen cuenten cosas cuenten cosas de su trabajo de su tiempo busquen el momento y cuenten eso es bonito eso crea un lazo distinto es muy triste cuando un papá solo habla para dar órdenes o para dar regaños hay papás que no dan sino cuatro cosas ¿cuáles son? dan órdenes después dan regaños después dan plata y al último dan lástima cuidado con esos papás esos papás que nada más hablan para corregir y tienen así voz de trueno Roberto ¿qué pasó papá? ¿qué pasó? usted sabe lo que pasó sí, sí papá no volverá a suceder acuérdese hay papás que solo dan cuatro cosas órdenes regaños plata y al final lástima hablen hablen con sus hijos cuenten cosas mire cosas tan sencillas y a mí me extraña y me duele que a muchos papás y a muchas mamás no se les ocurre usted cuando invita a un hijo suyo vamos a salir invite a un hijo suyo no todas las salidas tienen que ser en masa a veces cuando los papás tienen varios hijos que por supuesto es lo que Dios quiere por eso dijo crecer y multiplicados a veces cuando los papás tienen varios hijos creen que todas las salidas tienen que ser masivas y entonces hay papás que cuando salen tienen que montar un operativo a poder salir con toda esa cantidad de gente que bonito que un papá le diga al hijo mayor el hijo tiene 14 años oiga Roberto que tiene esta noche no nada especial papá por ahí iba a jugar con unos amigos íbamos a hacer un combate de videojuegos oh que videojuegos quiero invitarle a que salgamos a que que o sea que que salgamos todos no usted y yo porque no me dice lo que me tiene que decir aquí o sea ya el se imagina que lo van a regañar no denles esas sorpresas a sus hijos alegrenles el día a ver donde quiere ir hijo no se algún lugar lo que sea eso los adolescentes nunca sueltan sus secretos donde ellos quisieran ir no dicen donde sea pero bueno al fin salen y conversan y en esas conversaciones se crean otros puentes no todo tiene que ser autoridad autoridad regaño orden no tampoco hay que caer en el extremo que algunos han propuesto que el papá tiene que ser super amigo y el amigo no el papá es el papá pero sin dejar de ser papá ciertamente puede crear un puente tercera tercera columna cuál es la mejor manera de prepararse para una familia estable y feliz valoren el don de la amistad no se apresuren a buscar pareja no se apresuren a buscar pareja valoren el don de la amistad la amistad tiene tantos bienes pero tantos sobre todo la amistad te permite conocer desde un ambiente de respeto a la otra persona como decía un padrecito en un curso prematrimonial muchas veces las mejores conversaciones se tienen con la ropa puesta entonces la amistad es muy importante qué quiere decir qué quiero decir con la amistad mire no se apresuren ustedes a buscar su cortejo como llaman aquí no se apresuren a buscar su novio a su novia no se apresuren no vale la pena es mucho mejor para usted que usted tenga capacidad de conocer a ver cómo es esta persona a ver cómo es qué hay aquí cómo son ese conocimiento mutuo respetuoso en un ambiente alegre de camaradería educa muchísimo además te digo una cosa el aprender a valorar el ambiente de amistad te prepara para valorar el ambiente de familia porque en la familia por supuesto que va a haber una pareja el papá y la mamá pero entre los demás qué tiene que haber respeto comunicación alegría cosas que se parecen mucho que son muy próximas al don de la amistad entonces valora la amistad mira el tener buenos no necesariamente montañas y montañas pero el tener un buen grupo de amigos hombres y el tener un buen grupo de amigas mujeres es el mejor curso de psicología práctica es el mejor curso yo por eso invito a las personas a que aprendan a tener esto y me encuentro con una dificultad algunas veces les digo así en consejería en diálogo les digo a las jóvenes mira a ti te haría bien tener varios amigos y ya me he encontrado con varias muchachas que me dicen esto es que ellos no entienden eso es que ellos creen que si uno quiere conversar es que ya uno está interesada en ellos ellos creen que si una es amable es que ya una está derritiéndose por ellos es que ellos creen que si uno le da una sonrisa o le da un abrazo ya le tienen que hacer una propuesta ¿ve? entonces es muy educativo para los muchachos y para las muchachas que puedan tener amistades del mismo sexo y del otro sexo sin compromisos excesivos porque como veíamos en la charla del noviazgo el noviazgo ciertamente trae unos niveles de compromiso demasiado altos si se quiere vivir bien porque realmente como lo dijimos en su momento el noviazgo es sobre todo eso preparación para el matrimonio entonces démonos cuenta hay que cultivar ese don de amistad y es muy importante que los muchachos sepan eso para los jóvenes que están aquí los no tan jóvenes ¿cuántas amigas tienes tú que sean amigas buenas amigas verdaderas amigas sin ningún otro interés sin ningún otro interés ese número de buenas amigas te enriquece a ti como hombre para mí ese es el mejor repito el mejor curso de psicología práctica para un hombre para una mujer además recuerda que si tú te vas a casar si esa es tu vocación el día de mañana probablemente vas a tener dos o tres hijas si tú tienes una buena formación sobre lo que es la psicología femenina tú vas a saber tratar a esas que son tus hijas entonces para mí es muy importante esta tercera columna hay que valorar el don de la amistad valorar el don de la amistad también es importante por otra razón cuando llega el matrimonio tu mundo de relaciones interpersonales no se va a agotar en tu esposa y tus hijos tú sigues teniendo otras personas alrededor si tu psicología es únicamente mujer igual tenemos algo imagínate el problema que vas a tener en tu matrimonio vas a creer que tienes que enredarte con cualquier mujer que aparezca entonces aprender a valorar desde el respeto y desde una distancia pero al mismo tiempo desde la adecuada confianza la relación con la otra persona del mismo sexo del otro sexo es muy importante muy importante y esto está haciendo mucha falta y me parece que se empobrece mucho la experiencia emocional de los hombres y de las mujeres por ese hecho de que parece que cualquier amistad ya tiene que ser algo más algo más y entonces si no somos algo más ya quede frustrado y eso es muy duro entonces para las mujeres yo me he escuchado yo he escuchado a varias mujeres que dicen eso todo iba muy bien con ese muchacho vamos a llamarlo ¿qué? por ejemplo Fabián hombre todo iba muy bien con Fabián bien una amistad bonita pero él empezó con que mira es que quiero que sepas que yo pues tengo unos sentimientos y entonces no será que podemos ser más que amigos y yo le respondí claro seamos buenos amigos y entonces ¿qué pasa? que esos tipos por tratar de lograr tanto pierden todo porque después de que se han lanzado pues con todas sus propuestas y con todo eso y que yo quiero ser y que yo quiero que tú seas para mí y que yo quiero ser para ti todo eso si ya la cosa no funciona ya la amistad tampoco funciona y eso es muy frustrante para muchas mujeres porque muchas mujeres sienten hubiera podido tener una excelente amistad con ese muchacho pero como él solo pensaba en que teníamos que ser novios o nada entonces nada hay que valorar el don de la amistad no hay que apresurarse no hay que apresurarse cuarta columna estoy avanzando mis queridos amigos cuarta columna algo que está haciendo muchísima falta hoy cultivar el don de la palabra y voy a hacer una explicación Dios me ayude voy a hacer una explicación lo más completa que pueda de que significa esta expresión cultivar el don de la palabra ¿qué quiere decir eso? quiere decir la capacidad de expresarse en lengua castellana la capacidad de expresarse con palabras en lo que uno está viviendo en lo que a uno le duele en lo que a uno le preocupa en lo que a uno espera o sea da la impresión de que estoy diciendo una tontería lo que estoy diciendo es que necesitamos que la gente sepa hablar pero no es una tontería tenemos graves dificultades en el uso del idioma muchas personas no saben poner en palabras lo que están viviendo lo que les duele lo que les preocupa lo que les asusta y cuando uno no sabe poner en palabras lo que está viviendo lo que le duele lo que le preocupa lo que le asusta lo que quisiera uno condena a las demás personas o pretende obligar a las demás personas a que lo adivinen a uno entonces ¿qué está pasando? está pasando una cosa muy trágica y es que traten ustedes de hablar con algunos jóvenes y algunos adolescentes y en primer lugar hablan entre las muelas hijo ¿qué le pasa? no pues pero o sea ¿cómo estás? normal pero es que yo no te veo tan normal hijo ah entonces la persona se encierra antes era un problema que se daba mucho más en los varones y poco en las mujeres actualmente se está dando en varones y en mujeres yo me pongo a pensar ¿por qué estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos? y creo que una parte tiene que ver con la música resulta que la mayor parte de la música actual como dicen en inglés doesn't make no tiene sentido por ningún lado después de siete horas de ya usted queda más o menos preparado como para una película de zombies hola ¿cómo estás? ¿pero qué te pasa? ¿está mal? las letras no tienen ¿cómo es? las canciones no tienen letra y las que tienen letra es un basurero es un basurero es una cloaca entonces ¿qué pasa? que como la gente anda con unos audífonos aquí o sea cuando salen del bar donde solo sonaba entonces salen y como ya se volvieron adictos al chiquititipumpum ¿qué les toca hacer? se ponen aquí unos audífonos para seguir con lo mismo llegan a la casa y siguen con lo mismo se duermen y se ponen los audífonos de dormir se despiertan y van a la ducha con audífonos impermeables estamos perdiendo la capacidad de hablar y ¿cuál es la herramienta fundamental para que un matrimonio prospere humanamente hablando? primero Dios primero Dios eso está claro pero humanamente hablando ¿cuál es la herramienta principal para que un matrimonio dure? comunicarse hablar entonces si tenemos a una mujer que no sabe cómo hablar y si tenemos a un hombre que se le olvidó hablar entonces entre la muda y el poceso ¿qué va a salir? por eso muchas veces la gente tiene que llegar al centro San Martín a que le hagan una liberación por eso porque la gente no puede hablar no saben hablar además es una estrategia psicológica quiero contarles que quiero contarles que no hace mucho uno de estos terroristas de los ataques en Francia me parece que fue el ataque de Marsella o sería el ataque de Niza en fin tristemente han sido varios en París también uno de esos terroristas lo llevaron a juicio en tres horas de juicio lo único que dijo es mi silencio es mi defensa entonces fíjate es triste decirlo que a veces nos encerramos en el silencio para que no nos conozcan y creemos que si no nos conocen no nos van a poder dominar ese silencio es un silencio de agresión es un silencio que en el fondo significa no te podrás meter en mi vida y ese silencio que significa no te podrás meter en mi vida también significa tampoco me vas a poder ayudar y de ahí que sigue agresividad depresión suicidio etcétera entonces por eso el cuarto pilar se llama cultivar el don de la palabra la capacidad de comunicación ¿cuáles son las razones por las que los jóvenes están perdiendo la capacidad de comunicación? la primera se llama chiquititipumpum esa es la primera se escribe con sh al principio chiquititipumpum esa es la primera segunda característica por la que los jóvenes están perdiendo la capacidad de hablar están perdiendo la capacidad de hablar porque están aturdidos están confundidos porque van a la iglesia y en la iglesia le dicen eso es pecado y luego van a la universidad y el profesor les dice hay que superar esos atavismos de la religión y hay que entrar en un camino nuevo y luego van a confesarse con un padre y el padre le dice eso es pecado y luego van a confesarse con otro padre y el otro padre le dice no tranquilo usted es así eso no tiene ningún problema y luego van a confesarse con otro padre y le dice ya la confesión está superada entonces vivimos tiempos de gravísima confusión y cuando uno está tan confundido uno no sabe ni cómo hablar ni qué decir uno ya no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo ni lo que es grave ni lo que no es grave tercero tercera causa por la que estamos perdiendo la capacidad de hablar muchísimos adultos y también jóvenes viven en un mundo paralelo hay una cosa que se llama cómo es esto de los tronos cómo es que se llama juego de tronos hay una cosa que se llama juego de tronos resulta que la gente se mete en una cosa que se llama juego de tronos hay otra cosa que me acuerdo que se llamaba los juegos del hambre y todas esas son secuelas sequels llaman en inglés temporadas son series y entonces la gente se mete en esas series entonces hay personas bueno eso me lo he encontrado más en otros países en este momento es epidemia en Estados Unidos hay personas que se saben de memoria toda la historia de Star Wars toda o sea se meten en esa secuencia se meten en la secuencia de los juegos de video y entonces hablan unos y otros están hablando dos muchachos y usted ¿en qué nivel va? esas son las conversaciones nivel 13 ¿con qué puntaje? 4.815 no yo llegué a 5.000 pero tenga cuidado porque alrededor del 4.900 le sale un monstruo por la izquierda que usted no se espera nunca no a mí no me salió eso es que a veces no sale pero mire si usted le activa el botón de la izquierda varias veces entonces el monstruo se corre pero ahí tiene cuidado porque le cae la lluvia radiactiva entonces mientras están hablando de la historia del videojuego no están hablando de estoy triste estoy solo no sé qué sentido tiene mi vida no sé por qué mi papá no me determina no sé por qué mi novia me abandonó me contaba un muchacho mi novia me dejó le pregunté por qué dice que soy muy tacaño y tú por lo menos intentaste llamarla por teléfono me dice él pues yo le di varias llamadas perdidas nunca nunca devolvió nunca 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 devolvió la llamada entonces la gente vive en un mundo paralelo la gente se mete se mete en el mundo de su trabajo se mete en sus videojuegos se mete en sus temporadas entonces están viendo la temporada no sé qué de Netflix y están viendo la temporada no sé qué o están con esta cosa que se llama Minecraft o una cosa parecida se meten en esos juegos y están metidos ahí ustedes creen que estoy exagerando pero no es así se han encontrado casos en Japón no ha sucedido todavía en Cochabamba que yo sepa pero se han encontrado casos en Japón de algunos adolescentes que pasan un mes sin salir de la habitación todo lo resuelven con el videojuego viven más en el videojuego viven más en la historieta esa viven más en el juego de tronos y huyen de su realidad en realidad es un escape necesitamos recuperar la capacidad de la palabra necesitamos la capacidad de ponerle palabras a lo que estamos viviendo porque cuando tú estés casado tú vas a tener que darle un nombre a lo que estás sintiendo tú no puedes pasar por el matrimonio simplemente diciendo me siento bien me siento mal y hoy mal y mañana mal y el otro día bien y el otro bien no a base de me siento bien y me siento mal no se nos resuelve uno la vida tienes que darle riqueza a tu vocabulario pero sabes cuál es el otro problema la gente no lee hemos perdido la capacidad de lectura entonces cuáles son las causas por las que hemos perdido el uso de la palabra son las siguientes por favor para sus apuntes necesito apuntes muy completos para que luego me los puedan pasar cuáles son las causas por las que hemos perdido el uso de la palabra la primera se llama chiquititi pum pum la segunda se llama exceso de música que no tiene letra que tiene letra absurda o que tiene letra vulgar la tercera se llama que la gente vive en un mundo paralelo la gente escapa y vive en un mundo paralelo eso también está pasando con adultos no son solo los jóvenes también con los adultos está pasando eso es algo muy grave estamos perdiendo la capacidad y la cuarta causa cuál es que la gente no lee sobre todo no lee buena literatura la buena literatura le da nombre a las emociones cómo te sientes mal pero mal cómo mira te voy a explicar la verdad la verdad me siento un poco frustrado esa ya es una palabra más rica indica que la persona se siente mal pero ya dio un matiz y por qué te sientes frustrado de dónde viene tu frustración es que a mí me indigna ya añadió otro verbo es que a mí me indigna cuando las personas presentan una apariencia y luego cambian su esquema de pensamiento una persona que te está hablando así que está indicando que tiene capacidad de elaborar capacidad de observar el día que tú tengas tu esposa a solas y ves que ella está mal o tú te sientes mal tú tienes que poder comunicarte pero cómo va a haber un buen proceso de comunicación entre ustedes si no saben hablar entonces las cuatro causas principales nos metemos demasiado en el ritmo oímos demasiada música sin letra nos metemos demasiado en las en los mundos artificiales hemos descuidado la lectura perdemos vocabulario pero si uno empieza a recuperar estas cosas entonces va empezando a expresarse mejor ¿cómo te sientes? me siento pletórico uy que linda me siento pletórico dirás eufórico no hay diferencia entre eufórico y pletórico entonces hay que tener capacidad de hablar así se afianza la familia y enseñen ustedes a sus hijos a eso no reciban como respuesta de la hija ¿cómo estás? mal de mal humor ¿y qué significa de mal humor? de mal humor puede significar que las cosas te salieron mal que estás decepcionada contigo misma que se te cometió una injusticia que tuviste un tropiezo que hubo un accidente que el clima no funciona que una amiga te trató mal aprende a ponerle palabras a lo que estás viviendo a medida que ustedes enseñan a sus hijas y a sus hijos dime qué es lo que estás viviendo hasta que sientas que lo has expresado mamá dice la muchacha me puse a pensar después de que tú me exigiste tanto que tenía que ver qué era lo que me pasaba creo que ya entendí qué es lo que me pasa ¿y qué es lo que te pasa hija? yo creo que lo que me pasa es que yo siempre pensé que podía depositar mi confianza en mi amiga Lucía digamos yo pensé que yo podía darle la confianza a ella ¿y qué pasó? ¿te traicionó la confianza? no exactamente mamá me di cuenta que ella me oía con paciencia pero que en el fondo no le interesa lo que yo le estoy diciendo fíjate ya cómo llegó a afinar llegó a precisar papás ayuden a sus hijos a que sean precisos porque ¿qué es lo que busca un médico? ¿qué es lo que busca un médico cuando tiene al paciente? ¿qué es lo que busca? un diagnóstico ¿y el diagnóstico cuál es? ¿ustedes se imaginan un médico que dijera llegó aquí un paciente diagnóstico se siente mal no no es se siente mal es ¿qué le pasa? entonces diagnóstico presenta episodios de fiebre recurrente le duele la frente especialmente sobre las 7 de la noche cuando entra y se golpea con el marco de la puerta bueno ya eso es un diagnóstico eso es un diagnóstico preciso entonces llevamos estos son los 4 pilares aquí hemos acabado con los 4 pilares humanos de la parte humana primero no bajes las expectativas acuérdate tú vales mucho y te mereces una esposa que valga una gran mujer no te contentes con cualquiera y tú no te contentes con cualquier hombre segundo empieza pronto a formar tu familia ¿cómo? cuidando tu temperamento aprendiendo a dominarte educándote educándote ¿y cuál fue el tercero? porque eran 3 aprende tus mayores el diálogo en la familia tercera columna valorar el don de la amistad no empiecen porque necesito novio necesito novio necesito novio necesito un cortejo alguien que me diga que soy especial entonces le da uno como ternura y cuando por fin tiene su cortejo dime una cosa yo soy especial y él responde esa pregunta me la han hecho todas cuarto valorar el don de la palabra ¿qué es valorar el don de la palabra? hay que salir del chiquititipum hay que salir de la música sin letra hay que salir de la huida a mundos paralelos hay que salir del analfabetismo en el que estamos entrando por falta de lectura y hay que llegar a diagnósticos lo más precisos posibles es que les digo una cosa yo soy hijo espiritual de Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Siena una de las cosas en la que más insiste es conocimiento de sí mismo bueno vamos con los tres las tres columnas acuérdense que el centro San Martín tiene siete columnas llevamos cuatro vamos para la quinta ¿cómo es? la quinta sí que es la primera de las columnas expresamente cristianas la primera columna ¿cuál es? es necesario ser de Cristo ser de Cristo alguien dijo hermosamente y esa frase hay que aprendérsela así alguien dijo bellamente el matrimonio no es tanto que se miren el uno al otro es que aprendan a mirar en la misma dirección porque si se miran demasiado el uno al otro ¿usted qué le pasó? ¿o qué? ¿o qué de qué? ¿qué de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿eh? ¿ah? el ser humano es bello pero el ser humano cansa y el ser humano decepciona esa mujer puede ser extraordinaria pero no es una diosa perfecta ni ese hombre es un dios perfecto entonces aprendan a mirar en la misma dirección Cristo en medio ese es el nombre de esa columna Cristo en medio ¿por qué es tan importante y por qué hace tanto bien que Cristo esté en medio? por muchas razones a ver cómo las logro comprimir si quieren unas cuatro por muchas razones es muy importante que Cristo esté en medio primera razón porque si Cristo está en medio ese hombre tiene conciencia de que es un pecador amado y redimido y esa mujer tiene conciencia de que es pecadora amada y redimida y cuando uno tiene conciencia de que es pecador ya se le baja demasiado el impulso a esa tendencia humana que todos tenemos de estarle echando siempre la culpa al otro ¿qué es lo que hace que los problemas matrimoniales y familiares se vuelvan casi imposibles de solucionar? ¿sabes qué es? lo que más daña a los matrimonios es que cada uno acusa al otro pero si yo tengo a Cristo en mi vida si de verdad Jesucristo es el Señor de mi vida ¿qué significa eso? significa que yo he aprendido que soy un pecador entonces mi primera tendencia no es acusar al otro decía el Beato el Redo Abad del monasterio de Estela decía el Beato el Redo la raíz de todos los problemas es que nadie empieza por acusarse a sí mismo si yo tengo a Cristo en mi corazón yo sé que Cristo es el Señor yo sé que yo soy un pecador y si yo sé que soy un pecador yo sé que yo tengo parte en este problema y si yo soy parte del problema yo tengo que ser parte de la solución ese es un excelente comienzo para mejorar una relación de pareja tener a Cristo en medio segunda razón por la que es muy importante tener a Cristo en medio porque si está cerca de Cristo si de verdad está cerca de Cristo está cerca de su palabra y la palabra de Dios está repleta colmada de consejos sanos santos sabios si estás cerca de la palabra divina estás lleno estás metido en una escuela permanente de formación en la excelencia porque lo que quiere Cristo de ti es que tú llegues a ser mejor persona mejor hombre lo que quiere Cristo de ti es que tú llegues a ser la mejor versión de ti mismo eso es lo que Cristo quiere que tú llegues a ser la mejor versión de ti misma mujer Cristo quiere llevarte a la excelencia a la mejor versión de ti entonces en la medida en que Cristo está en el matrimonio y en la medida en que Cristo está en la familia cada uno está buscando eso que es mejor y ese nivel de excelencia y ese nivel de virtud facilita la convivencia y hace que tu pareja se sienta orgullosa de ti que mujer se va a sentir orgullosa de un hombre que es tramposo mentiroso alcohólico mujeriego envidioso tramposo arrogante y eso sí feo y gordo ¿quién va a querer a ese hombre? entonces date cuenta que tu mujer se sienta orgullosa de ti no sólo el día de la boda que tu mujer se sienta orgullosa de ti después de años de matrimonio ella pueda sentir esta es la mejor decisión de mi vida que tu esposo se sienta orgulloso de ti y sienta que hermosa es ella en su cuerpo y en su alma eso es una hermosura entonces Cristo es un llamado permanente a la excelencia y su palabra es una escuela permanente Cristo en medio hace demasiado bien en la pareja tercero la presencia de Cristo trae al hogar el santo temor de Dios que significa el deseo de no ofender a Dios por ningún motivo y si tu tienes el santo temor de Dios ya la mayor parte de las heridas contra la familia desaparecen una persona con santo temor de Dios no le cruza por la cabeza una infidelidad no le cruza por la cabeza un aborto no le cruza por la cabeza humillar maltratar a la esposa a los hijos una persona con santo temor de Dios está a salvo de una inmensa inmensa playa de pecados y de problemas llena de Cristo tu vida llena de Cristo tu vida si Cristo está en tu vida ya tienes esos tres bienes que te he dicho la humildad porque sabes que eres un pecador el llamado a la excelencia el santo temor de Dios y sabes que más te da Cristo Cristo te saca de tu egoísmo de persona y de tu egoísmo de pareja Cristo te saca de ese egoísmo y te llama al servicio y esto une a las parejas yo sé que en la misa de la mañana el padre Rafael estaba presentando algunas de las parejas que están sirviendo juntas a través de comunidades de oración están sirviendo al Señor y eso une mucho entonces Cristo también les da un camino de servicio a las parejas eso es muy bello muy bello eso une muchísimo entonces la cuarta no la quinta esta es la quinta la quinta columna cual es Cristo en medio y cuáles son las grandes bendiciones de que Cristo esté en medio repetimos la primera humildad que hace que yo no esté buscando culpables afuera sino que empiece por pensar en mi propia responsabilidad segunda la búsqueda de la excelencia porque Dios a través de su palabra me enseña tantas cosas y Dios quiere llevarme a la mejor versión de mí mismo tercera el santo temor de Dios que hace que inmediatamente desaparezca de mi vida la obscenidad la vulgaridad la pornografía la infidelidad el aborto la mayor parte de las lacras que amenazan a la pareja y a la familia desaparecen automáticamente y cuarto Cristo nos pone en un camino de servicio como pareja y como familia y de esa manera nuestro amor se hace más fuerte esa es la quinta columna Cristo en medio Cristo en medio sexta columna la sexta columna dentro de la familia es cuiden momentos específicos de oración en familia hay un lema que ya se conoce prácticamente en todo el mundo vamos a ver si se conoce en Cochabamba la familia que reza unida también en Cochabamba se conoce y eso es verdad tengan sus momentos de oración una casa no tiene que ser un convento y no tiene que ser reza que reza todo el día pero tengan sus momentos idealmente idealmente debería haber uno o dos momentos reunidos al día y uno o dos momentos más fuertes en la semana idealmente hay familias que tienen la costumbre de tener siempre una comida juntos ya sea medio día o ya sea por la noche y en esa comida siempre hay una oración ese momento de oración vale hay familias que tienen la saludable costumbre de rezar el santo rosario una vez a la semana una vez al día eso es importante la oración la oración compartida la oración en unidad eso hace muchísimo bien por supuesto es de desear que la familia tiene una eucaristía semanal a la que asisten como familia esto es muy hermoso yo quiero recordarles aquí lo que el señor me ha mostrado sobre la belleza del ejemplo que pueden dar los papás especialmente como hemos comentado en otras predicaciones el papá siendo importante la mamá no le quito importancia pero el papá tiene un papel señalado como autoridad dentro de la casa eso viene de la biología y eso viene de Dios el papá tiene una gran autoridad para los niños pequeños su papá es como un Dios es el superhéroe mi papá todo lo sabe mi papá todo lo puede yo les digo una cosa para un niño que tiene esa fascinación como les pasa a muchos niños y muchas niñas claro para esa niña que tiene esa fascinación por su papá porque mi papito es todo mi papito sabe mi papito puede para esa niña que tiene endiosado a su papá llegar a la iglesia de la manito de su papá y ver que el papá se arrodilla y ver que el papá recoge sus manos cierra sus ojos y hace oración con devoción mira esa es la catequesis más extraordinaria para una niña para un niño lo que le queda en el corazón a esa niña o a ese niño que es si mi papito es el super papito y si mi super papito se arrodilla delante de Jesús como será Jesús como será Jesús esa es la mejor catequesis por eso es importante en la medida de lo posible vayan ustedes a misa juntos es importante y es importante la alegría de comulgar juntos es importante la alegría ahora que estamos en cuaresma por ejemplo que hermoso yo eso lo vi en Estados Unidos en un retiro en Miami familias que iban juntas y hacían la fila para confesarse delante el papá la mamá los hermanitos tres cuatro hermanitos así seguidos y se iban confesando uno por uno mire eso es una catequesis eso queda grabado en el corazón eso afianza porque eso es sentir hay uno que nos une hay uno que nos ama hay uno que nos amarra con el suave lazo del amor divino se llama Jesucristo y ese sentirse unidos en un mismo amor perdonados por un mismo amor alimentados por un mismo pan eso le da una fuerza tremenda a la familia cuiden esa oración esa oración compartida séptima columna amados hermanos la séptima columna también tiene que ver con los papás como bien decía el papa benedicto decimos sexto bien decía el papa benedicto nuestro mundo sufre una crisis de papás porque estamos entre los papás machistas los papás ausentes y los papás avergonzados de ser papá es decir los acomplejados los que no son nada los que parecen sentir vergüenza porque no son mujer entonces entre los machistas los ausentes que están trabajando haciendo plata y que se consideran cajero automático entonces el papa machista el papa ausente y el papa complejado es ninguno de esos tres es modelo ¿cuál es la séptima columna? el primer evangelizador en la casa se llama el papa yo tiemblo para decir esto porque es algo que uno ve muy poco pero si lo vemos poco digámoslo para que se vea más hermanos míos es bíblico esto es bíblico ustedes miren los salmos ustedes miren los proverbios ¿quién es el que educa en la casa? ¿quién es el que forma en la fe? es el papa hay una manera muy fácil de criar hijos ateos sobre todo varones modo sencillo de criar varones ateos es muy sencillo ¿sabe que hay que hacer? lo único que hay que hacer es esto mande a la esposa con los hijos a la misa y se queda usted con una cerveza viendo la televisión a ver vayan a misa vayan a ver Laura lleve a los niños a misa es bueno que vayan a misa a la misa vayan a la misa la misa es buena la misa la misa es buena la misa eso hace un daño terrible eso hace un daño terrible más o menos hacia los 12 13 años de edad los hijos varones ya no quieren depender únicamente de la mamá necesitan referencias masculinas sus hormonas sus glándulas sexuales y sus hormonas han iniciado un proceso que se llama pubertad hacia esa edad y en ese momento lo más urgente para ellos y para ellas para que estamos hablando de los varoncitos lo más urgente para ellos es encontrar puntos de referencia masculino y si en ese momento el papá no es claro hasta ahí llegó la fe hasta ahí llegó la fe porque lo que concluye el niño así no lo diga en ese momento es la fe es una cosa para mujeres para beatas para viejas chismosas nosotros los hombres somos para la cerveza para el trago para las mujeres para los negocios para esos que somos nosotros la séptima columna de una verdadera familia es el primer evangelizador el primer catequista es el papá ese es el primero y es el primero que convoca a la oración no llenen no sobrecarguen a los hijos repito no es rezos y rezos y rezos no pero tengan cosas claras tengan cosas claras que bonito el rosario por ejemplo una vez a la semana empezar por una vez a la semana vamos a rezar el santo rosario y lo dirige el papá a ver listos estemos todos hay muchas intenciones acuérdense lo que nos dijeron en el centro San Martín hay que orar por nuestro país porque hay cosas serias que están pasando con el código penal y con el gobierno y con todo vamos a orar por eso en esta ocasión hijos listos todos están preparados a ver esté dispuesto a ver esté dispuesto por favor no se siente así prepárese bien está educando a los hijos es un momento digno es un momento bonito vamos a orar como familia y los hijos aprenden y los hijos se dan cuenta si esto va en serio esto no son caprichos esto no es manipulación esto va en serio eso hace muchísimo bien esa es la séptima columna es el papá el que tiene que tener yo les quiero contar y con esto termino yo les quiero contar una historia muy bonita de un hombre campesino de mi querida Colombia este hombre tenía dos hijos ambos varones solamente dos hijos su esposa y vivía por allá en una montaña lejos del pueblo tenían que caminar casi una hora para llegar al pueblo bajando y luego subiendo un poquito más de una hora porque cuesta más subir por supuesto y entonces se iban para la misa el domingo de vuelta los hijos lo que tenían eran hambre era hambre y ellos lo que querían era ya almorzar y comer y mire lo que hacía este hombre un campesino que no alcanzó a terminar la escuela primaria cuando empezaban el camino de vuelta para la casa como él sabía que iba a ser casi una hora o más de una hora entonces le preguntaba al hijo mayor a ver Pedro José ¿qué se le quedó de lo que dijo el señor cura? les hacía recordar ay papá yo no puse cuidado la semana entrante le vuelvo a preguntar a ustedes primero ponga cuidado la próxima vez y usted a ver Lorenzo el otro hijo Lorenzo ¿qué se le quedó de lo que dijo el cura? no pues el cura dijo que fuéramos buenos y que no fuéramos malos hijo no se contente con eso explique bien qué fue lo que dijo ah pues que había una lectura que había un enfermo y entonces Jesús curó al enfermo y que nosotros también teníamos que ayudar a la demás gente y así el papá les iba haciendo un repaso bíblico iba caminando con ellos ¿sabe qué es lo más bonito? ese viejo campesino tuvo entre sus dos hijos un sacerdote y él siempre dice el primero que me formó en la fe fue mi papá subiendo por la cuesta de la montaña para llegar a la casa fue el papá el que me evangelizó la evangelización de los papás vale mucho y tenemos que llegar a eso mis queridos hermanos entonces repasemos rápidamente los títulos de las siete columnas para que usted esté seguro de que sus apuntes han quedado completos primero no bajes las expectativas tú vales mucho segundo empieza pronto a formar tu familia acuérdate lo del temperamento lo de educarte lo de hablar con tus mayores tercero hay que valorar el don de la amistad no te precipites no todo tienen que ser relaciones de pareja cultiva buenas amistades tanto con hombres como con mujeres cuarta columna hay que cultivar el don de la palabra cuidado con esas músicas sin letra cuidado con el chiquititi pum pum cuidado con ese refugiarte en historias paralelas vivir en el juego de tronos y luego los juegos del hambre y luego el hambre de los juegos y no se que y te vas allá a unos mundos paralelos no señor hay que mejorar también la lectura acuérdate papás enseñen a sus hijos a que puedan expresarse que es lo que estás viviendo pero claro eso se hace con cariño no se trata de arrinconarlo a preguntas no con cariño con pedagogía quinta columna Cristo en medio porque es importante que Cristo esté en medio porque nos trae humildad porque nos llama la excelencia porque además nos da el santo temor y porque además nos lleva a un compromiso de servicio a otros sexta columna oración cuiden los tiempos de oración en la casa no saturen a sus hijos pero es bueno que tengan sus tiempos fijos de oración y que los vivan en serio y séptima columna los papás necesitamos que los papás sean los primeros maestros en la fe los primeros evangelizadores gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén